¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo un señor equipazo siendo conformado por Toxicrow the Elite acompañado de Typhlosion que vendría a ser supongo el cambio seguro debido a que con el rayo solar tiene cobertura a sus tres debilidades y por último Wall Rain que se ve absolutamente en todos lados El equipo pertenece al jugador Firemaster George que si ustedes no lo conocen chequenlo, estaré dejando sus redes en la descripción de este video mil mil gracias por compartirme este set un jugador que ya es rango leyenda gente, perteneciente a Thunder Lions mandarles un saludo enorme desde acá sin más, empecemos con las partidas del día de hoy y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde vemos que tiene un pésimo lead abriendo frente a Crobat agarra a George y dice patitas ¿pa' qué las queremos? hacemos nuestro cambio seguro siendo Typhlosion lo interesante es que Crobat se mantiene no sé si con el fin de bajarle la defensa a Typhlosion pero va a tener que invertir un escudo sí o sí carga hasta la bola sombra pero lo más seguro lo más seguro es que vaya por el colmillo veneno en efecto y una vez que lo conecta se vuelve a quedar ¿what? que tendrá dos pokés débiles a Typhlosion ahí detrás no tengo ni la menor idea o sea el Crobat ya invirtió los dos escudos me parece que Typhlosion ya hizo su chamba es momento de dejarlo ir ok que el rival sigue conservando la ventaja del cambio pero es que tú tienes dos escudos a favor contra cero del oponente mete a Broso le hacen un cambio a Skabalier aquí es turno de Toxicrow vas a tener que invertir un escudito cubriendo la taladradora ¡ay! se la juega ¡woah! George anda no le tiene miedo a nada no le tiene miedo al éxito dejó pasar de lleno la taladradora le va a apostar los dos escudos a Warrain ¿se va a farmear Skabalier? no lo sé ahora sí tienes que cubrir no digo es tu último es tu último Pokémon cubres la taladradora recibes daño super eficaz de los básicos de contraataque pero a la vez ganas muchísima energía el oponente que no sabe ni siquiera qué hacer va a meter a Surfage aquí lo mejorcito sería lanzar full Karamano tienes Stab dos Karamano pegan más que un terremoto le hacen el señor cambiazo no me la pones póngale mostacho porque ese cambiazo uff chulada con Warrain hijo 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 cubres el primer colmillo veneno te farmeas a Krobat y ya lanzas Karamano te vas a ir otra vez por el terremoto ya se va a ir full terremoto en el regreso de Surfage que menos mal no tenía más básicos extra y así de esta forma George se lleva la victoria pero vaya primer combate no le tiembla la chichis a George pasemos al que sigue Toxicroak enfrentando a Avalu como estarán viendo son combates siendo rango leyenda enfrentando a rangos leyenda en un elo demasiado alto esto en primera nos habla acerca del nivel que tiene George y en segunda de la buena composición del equipo si pueden si tienen la oportunidad pruébenlo en serio no se van a arrepentir yo ya lo calé de hecho iba a subir combates combates con una cuenta calando el equipo pero no es lo mismo probar la cuenta en rango ace en rango veterano que ver los combates ya directamente en rango leyenda pausa rápida mi gente solo para agradecerles el apoyo que hemos tenido últimamente ya estamos a menos de 200 personitas de poder llegar a los 47 mil suscriptores en el canal la meta 50 mil para mediados de marzo así que si pueden continuar con ese gran apoyo de corazón de corazón mil mil gracias sin más sigamos con los combates viendo al buen George aquí vemos que George decide quemar decide quemar el escudo el siguiente a bocajarro lo deja pasar lo resistía si lo que quieras pero considerando el daño que te hizo el heracross tenías que cubrir si o si un movimiento va a volver a avalur que es un pokemon demasiado tanque ya tuvimos su respectivo video en el debut de ese pokemon va a meter ahora el oponente a chandelure invirtiendo ese escudito es fuego gente quizá la bomba fango no tenga stab en toxicrome no es un cargado que genere mucho daño pero chandelure es demasiado frágil aquí vemos que decide quemar su último escudito no vaya a ser la de malas que por ahí el chandelure se le ocurra lanzar energibola el broso que conecta el terremoto guanshoteando a la velita va a regresar a avalur duelo de pokemon hielo duelo de gordillos duelo de tanques está divertido donde avalur debería tener cierta desventaja y es que nieve polvo en wall rain sabemos que es mucho mejor que colmillo que colmillo hielo encima wall rain resistiendo de manera doble los ataques de su propio tipo aquí al final entra con toxicrome termina por debilitar a avalur con los full básicos y nos pasemos de manera inmediata al tercer combate abriendo frente a sylvion se irá por la bomba lodo se va por el baiteo nada de estar baiteando con estos jugadores gente directamente bomba lodo el sylvion lo sabía se la solió demasiado bien que invirtió el escudito que aguados todos a explosion con ventaja de escudos y ventaja de energía ya sabemos no ya sabemos significa peligro peligro para toda la liga ultra premier clásica aquí va a invertir su primer escudo no vaya a ser la de malas que por ahí fuera onda tóxica lanzamugre fue pulso hombrío no hay que jugársela tanto mi gente typhlosion se lleva una cantidad de energía inimaginable regresa regresa con sylvion lo interesante lo curioso es que george decidió quemar su último escudo cubriendo la psicocarga veamos veamos que le puede quedar atrás al rival para haber metido a sylvion ándale papito galate cuidado cuidadito porque toxicrock recibe daño superficaz por 4 me parece que wall rain no cae con una hoja aguda no teniendo no teniendo toda la vida no sé si el galate se vaya a ir por el abocajarro o el ataque ya mencionado de planta lo descubriremos a continuación por ahí lanzan un caramano haciendo el máximo daño que sea posible abocajarro una pena una lástima pésima suerte regresa typhlosion en la carrerita galate consigue llegar primero aguantando los básicos de calcinación sin importar que se haya bajado la defensa y bueno toxicrock y galate caen al mismo tiempo sin embargo por ahí detrás al oponente le quedaba sylvion vivito y coleando y george se lleva una derrota para la siguiente oportunidad toxicrock enfrentando enfrentando a don fan diría que es un muy buen lead para toxicrock no importa que don fan por ahí tenga el terremoto pide demasiada energía tú siendo veneno resistes los básicos de lucha encima le hacen un cambio a gardevoir ok cubrió la bomba lodo el oponente pero curioso cambio por ahí george que tiene un básico extra de calcinación en el regreso de don fan ya tiene el anillo ignio me parece que está un básico de llegar al rayo solar o a un par no estoy del todo seguro directamente se va por el rayo solar es daño resistido don fan es algo fragilón el oponente que lo sabía invierte su último escudo george todavía tiene un par la doblada no me la contes la doblada gánale george gánale humillalo por cerdo no 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 ya eres leyenda que haces jugando con la doblada que ok quizá no eres leyenda que quieres subir puntos porque es un equipo donde pierdes o ganas muy fácil por lo regular pues si llegas a subir puntillos pero ya siendo rango leyenda que me estás contando regresa don fan gracias george gracias por humillarlo se queda con los dos escudos el buen george para la onceava temporada y nos pasemos al último combate del video broso enfrentando a toxigrove medianamente se puede decir que es buen lead pero por ahí wall rain aunque no lance terremoto a full carámbano vemos que se puede defender bastante bien va a meter a surfage el oponente se va directamente por la bomba lodo ya sabemos que a george no le gusta baitear surfage que no cae no cae cubre cubre pues la bomba lodo ahora llegó a la bomba fango pero surfage lanza primero la hoja aguda ganando la prioridad está bien esto significa energía me parece que cubres una vez a typhlosion y te farmeas a surfage pajarosado 10 sabemos que ese pato aprende aprende el movimiento volador que más daño genera va a meter a swamper el oponente y esta es la ventaja de que typhlosion genere energía por el rayo solar que ok quizá no fue one shot pero ya le forzaste ese escudo ahora vas a meter a wall rain recibiendo la onda tóxica el terremoto terremoto lo cubre muy pero muy buen escudo invertido por parte de george que le hacen un cambiazo pero el rival no sabe el rival cree que pescó un carámano seguro se quedó con cara de what que yo había pescado un carámano y terminó siendo terremoto aquí vemos que el oponente está generando muchísima cantidad de energía se va por un propio terremoto pero al igual george tiene demasiado el carámano que no creo que vaya a debilitar al wall rain del oponente esto significa que te lo vas a poder farmear le devuelves el cambiazo le devuelves el cambiazo para que typhlosion reciba ese carámano que iba dirigido hacia wall rain aquí farmeas energía no sé si typhlosion sea capaz de llegar al rayo solar no lo vamos a descubrir el oponente que le tiembla las chichitas no le da permiso a george de llegar conecta el hidrocañón despachando a typhlosion regresas con wall rain que lo tienes lo tienes guardadito con un par de carámanos ya descargaste el primero se viene inmediatamente el segundo y ya con eso swamper termina petateado a su casita y a dormir mi querido swamper y si mal no estoy george consiguió sacar cuatro victorias una derrota en rango en rango leyenda wow increíble se los repito si ustedes tienen la oportunidad de probar el equipo que vimos chequenlo hágalo ya mostramos un apartado en pvpok de simulaciones pueden testearlos y por ahí les tiemblan entrar de lleno a gbl typhlosion toxicroak y wall rain todos a nivel 40 toxicroak me parece que tiene que ser 100% 98 96 pero de ahí en fuera pues todo el mundo debe tener al otro al otro par y ya cerrando el video gente para aquellos que les guste el fifa para aquellos que les guste el fútbol o simplemente quieran apoyar al juancho se ha subido el octavo capítulo de nuestro modo carrera con el long for town en el segundo canal juancho juega 21 el nombre más original de la historia lo estaré dejando por aquí si es que les interesa vaya partidazos que tuvimos penales en copa y duelo directo por la liga pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima hasta la próxima